One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Noti tarde, este jueves, Perú se despidió del Mundial de Rusia 2018 tras el gol que marcó el francés Kylian Mbappé y metió a Francia en los octavos de final. Asimismo, el gol del jugador del PSG llegó a los 34 minutos del primer tiempo cuando Paolo Guerrero perdió la pelota en salida. El peruano no se percató que a su lado estaba en Paul Pogga. Este le robó el balón, con la misma avanzó y le dio paso a Giroud, el del Chelsea remató con la zurda. Rodríguez bloqueó parcialmente el disparo, pero apareció Kylian Mbappé para empujar el balón de derecha. Francia eliminó a Perú en su segundo partido con esta victoria, Francia es líder del grupo C con seis puntos, mientras que Perú se marchó sin acumular ni un punto. No dejes de leer, Dinamarca empató a uno con Australia y es líder del grupo C. Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps. No dejes de leer, Dinamarca empató a uno con Rightbook de los Vitaminasorme.